Chicas, y ya voy por el pasillo número 5. Quiero recomendarles esta tienda que me gustó la moda. Les voy a enseñar qué es lo que hay. Miren, aquí hay chamarras para caballero. Súper padres. Variedad de estilos. Así que si aún hay frío donde te encuentras, pues vente aquí a esta tienda. Hay súper precios y variedad. Y ahorita les voy a enseñar la tienda nueva para que se traigan a la agenda. Por si les gusta algo, es video de recorrido. Miren también esta tienda de moda embordados. Es un estilos muy mexicanos aquí en el pasillo número 5. Me encantan. Y ya vamos a llegar a la nueva tienda. Que me enviaron los diseños para que vinieran a visitarlos. Y ahorita se los voy a enseñar. Espero que les guste. La marca IS Moda Juvenil. Aquí en el pasillo número 5. Local 155. Me encanta este estilo. En un lila con listones en la parte de los hombros. Y vean qué bonito se ven con esos moñitos. Se ve muy coqueto, muy romántico este vestidito. Para un día en la tarde está padrísimo. Marca IS Moda Juvenil. Vamos a saber un poquito más de los precios. Y vamos a checar qué diseños tienen disponibles. Hay blusitas en licra. Variedad de colores. Colores primaverales. Amigo, ¿cómo qué precio tienen los diseños de las blusitas en licra? ¿110 pesos cualquier diseño? La mayoría, chicas, en 110 pesos. ¿Y todo es unitalla o viene por tallas? Todo es unitalla. Me encantan estos blazers que están muy de moda. Así cortitos. Y también están disponibles en diferentes tonos. Si quieren que les recomiende algo, chicas. Esto se vende súper bien. Lo pueden combinar con pantalones amplios. Ya sea en algún tono liso, blanco, negro, amarillo. Hay en variedad de tonos. De estos blazers cortos. Blusitas, la mayoría está en 110 pesos. Y hay todos estos diseños disponibles. Marca IS Moda Juvenil. Aquí en el pasillo número 5. Local 155. Ahorita voy a pedir el número de atención al cliente. Para que lo apunten. Porque es videíto de recorrido. También hay falda en lentejuela. Que también se vende muy bien. Y este año viene la lentejuela durante todo el año. Es moda en tendencia. Todo lo que traiga lentejuela. Se va a vender muchísimo. Hasta en los zapatos. Y los pueden usar durante el día también. Como estas blusitas también están en 110. Estas están en 115 pesos, chicas. No tienes ninguna exhibida, ¿verdad? De esta no. Esta. A ver. ¿El listoncito va ahí en el cuello? Parte de abajo. Ah, ok. Ah, ya. Bueno, va a cruzar. Fíjate que también se ve bien como si fuera un tipo gargantilla en la parte del cuello. No es mala idea por si lo quieren usar también así. Se ve bien. Pero este te lo puedes amarrar en la parte de la cintura. Y le puedes dar hasta dos vueltas. Está padrísimo el diseño. Y también es un diseño de moda juvenil. Que se vende rápido. Y este lo consigues aquí. En IIS. Moda juvenil. En 115 pesos. Y está disponible en lila. En diferentes tonos de verde. En rosa. En negro. Y en tono mandarina. Hay shortcitos también. Para que hagan diferentes combinaciones. Shortcitos. ¿Y los shorts en cuánto, amigo? En 100 pesos. En 100 pesos los shorts, chicas. Y también hay disponibles en diferentes tonos. Estas blusitas de manga acampanada. También se venden súper bien. ¿Y también los vestiditos en cuánto, amigo? 120. Coordinado. ¿Y cómo este? El artículo súper bien. Este vestidito en 110. Y este coordinado en 120. Deja, separo la blusita. Esta es una falda alineada con abertura y trae su crop top. Amigo, y lo más importante. ¿Me puedes regalar el número de atención al cliente? ¿Tienes una tarjetita? Miren, acá hay combinaciones de pantalón de pierna amplia. Con blusita cruzada. Este que es pantalón floreado. Que trae su crop top también en la misma tela. Está padrísimo. Y también es un italla, ¿verdad? Este viene quedando de un chico y un mediano. Nada más. Son las tallas que les da. Son los números de atención al cliente de esta marca. Fabricante directo de Chikung Kua, ¿verdad? Cada semana hay modelitos nuevos. Y les dejo el número de atención al cliente para que le tomen captura. Les envíen los diseños. Ya los tiene con modelo, ¿verdad? O con maniquí. Cada semana hay modelos nuevos. Y les envían las novedades el día lunes. Por si se quieren agregar a los grupos de venta. También estos vestidos floreaditos están padrísimos. Así se pronuncia la marca IS. IS, moda juvenil. Ahí está el número de atención al cliente, chicas. Y chicas que están viendo este video. Pues ya saben que les pido siempre. Que me regalen reacciones para los videos que les grabo. En vivo desde aquí, desde Plaza Testigo Itzeo. Porque sé que son chicas algo celosas. Y no les gusta que vean dónde compran, dónde surten. Pero si tienen su Facebook falso para hacer compras. Pues déjenme reacciones para mis videos. Miren, este está hermoso. Me encanta. Esta blusita. Este diseño. La manga es manga estilo globito. Como que se usó más o menos como en los ochentas. Está padrísima. Me encanta el diseño de la manga. El corte. También hay disponible en diferentes tonos. Y esta la pueden combinar perfecto con pantalones amplios o con jeans. Y vienen en esos tonos. Este es otro diseño. Padrísimos todos los diseños, chicas. Así que visiten la tienda. Este, no les sabría decir, chicas. Este es un video de cortesía. De Testigo Itzeo para todas ustedes. Y ya les pasé el dato de la tarjeta. Ya cualquier pregunta. Le envían mensajito directo al chico de atención al cliente. Y ya saben que la tienda está ubicada. En el pasillo número 5 local. 155. Y el precio de esta. 110. También en 110. También ya se los había comentado. La mayoría de blusitas están en 110 pesos, chicas. Así que. Ahí está el número de atención al cliente. Bienvenidas a los en vivos del día de hoy. Tráiganse el cafecito. Porque les tengo varias visitas a diferentes tiendas nuevas. Y ahorita nos vamos a ver que llegó en la tienda de importación de Lillys Lop. Para ver si hay vestidos largos que nos había pedido Alma. A ver si llegó algo enfloreado a esa tienda. Así que vámonos a visitar a esa tienda rapidísimo.